Muy buena gente, ¿cómo van? Bienvenidos al canal una vez más En esta ocasión les vamos a traer el resumen del State of Play Así que comenzamos Muy bien gente, la verdad La conferencia del State of Play Esta vez fue bastante normalita Fue interesante La realidad es que hasta ahora de lo visto de todas las conferencias o presentaciones de este año De lo que va a 2021 Es lo mejorcito Es decir, no es espectacular Pero fue bastante buena Lo que nos trajo unos interesantes títulos Por ejemplo el Sifu Que se me pareció muy bueno Que va a salir para PC por Epic Después también tenemos importante el Returnal Que sale el 30 de abril Ese está muy bien Es un Bullet Hell prácticamente Pareciera ser una especie de Dark Souls tal vez A los disparos Está muy bueno Se ve muy bien Esperemos que salga en algún momento para PC Como los otros títulos No confirmaron si sale para Como es A priori va a ser un lanzamiento Simultaño con PC Como si pasó por ejemplo con Sifu Pero Esperemos que en algún momento llegue Después tuvimos una actualización de Crash De Crash 4 Que va a salir para el 12 de marzo 4K 60 FPS Luego tuvimos algo Un Brawler llamado Knockout City Lo tengo acá anotado Está bastante bien Normalito Normalito Que se tiran pelotas Y algunas que otras Cositas Después está Solar Ash Que también parece interesante Es un juego de plataformas Color Inche Está bastante bien Pusieron Fight at Night Bridge Security Esa es Bueno La saga de Fight at Night Que Es de terror Igual van a ver Cada vez que yo vaya mencionando Y estoy leyendo Esperen que tomo un poquito de café Muy bien Café con almendras por cierto Está muy bien Es cara la caja de cápsulas Pero está muy bien Es muy rico Estaba con el Fight at Night Sí Van a ver imágenes Probablemente Sobre De todo lo que estoy Mostrando Voy a poner un poco Acá en mí Que así se me ve mejor Y Bueno Van a ver un poco más Después vino Oddworld Soul Que sale el 6 de abril Bueno Ese es un clásico Plataformero Que se actualiza Está Está bastante bien Se vio Muy bien Luego está El Kena Que también está para Epic El 24 de agosto Esa es una especie De mezcla de Pixar De Disney Con Oh se me fue El Avatar Está bastante interesante Está bien Después el Deathloop Que hicieron La verdad que En lo que se ve En el trailer No se ve gran cosa Porque La verdad Dista Es una especie De James Bond Por lo que se ve A nivel musical Parecía La cantante de Garbage De fondo Puede ser O no No chequé eso Pero a nivel Jugabilidad Gameplay No me convence No me llama Lo único Del tema musical Está bastante bien Después tenemos Y por último Que fue cortita De hecho O se fue muy rápido Estaba más entretenida La de Nintendo Fue Un bodrio Realmente Y encima Normalita Final Fantasy Remake La versión La expansión Integrate Que muestra Yuffie Que otro personaje Que yo no recuerdo Si es que estaba En la original Y también Bueno La compatibilidad Con Playstation 5 Y que es actualizable Gratis Con 4K 60 FPS Etcétera Esa está anotada Para el 6 de octubre Y la verdad Que es una lástima Que todavía No lo hayan anunciado Para PC Porque Está muy bien Ese Final Fantasy Realmente está muy bien Y bueno Hasta acá Llegamos con toda La lista de títulos Sacando de vuelta Voy a mencionar Para mí Espectacular Muy bueno Que me hizo recorrer Al Shenmue Sifu Sifu está muy bien Sifu Se hace Es una historia De aparentemente Un alumno Que les matan El maestro Muy parecido al Shenmue Y tiene que vengarse Y bueno En el trailer Que se ve Está muy bien Porque Lo que es Artes marciales Inclusiva A mí me encanta Pero Se ve Hay una fluidez De movimientos Como si fuese Shenmue Se nota Esa fluidez Esa Facilidad De combinar De agarrar De hacer combos Está muy bien Está excelente La verdad Que de todo Lo que hay Sacando Podemos poner Un top 3 Ponemos a Sifu A mí me encantó Sifu Por cierto Sifu está inspirado En Pac-Mei Una arte marcial Una variante Kung-Fu China Sifu Returnal Returnal está muy bien Se ve muy bien Y se ve buena En la jugabilidad Y bueno Después Podemos estar Entre Final Fantasy 7 Ya lo sabemos Desde el año pasado Es un remake De algo viejo Y el Crash 4 El Crash 4 Yo diría Poner el Crash 4 Porque es algo nuevo Es algo Novedoso Entre comillas Es decir Si bien está basado En los viejos juegos Pero continúa No es un remake Ni nada Esos tres juegos Fue lo que más destacó Y el resto Bueno Estuvo normal La realidad Que se hizo más amena Más tranquila Que hasta ahora Lo que vimos De Tanto de la Blizzcon Como de De Nintendo Así que Por ahora Gente Banda Esto es todo Lo que tenemos Esperemos que les guste Denle like Compartir Suscribirse Y Recuerden que Los fines de semana Vamos a tener guías De Valheim Con Jefe Tips De todo un poco Así que No se olviden De los fines de semana Estar atentos Por Valheim Que tengan Un buen fin de semana Buena semana Que descansen Chao 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 Chao